¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca ¿Dónde están las extremidades? ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Cabeza Hacen cara, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quieren la guaya Tengo todo lo que los ponen los gafos Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca